Música Mira, uno Si es que voy también se pone a girar, eh O sea, lo desestabiliza hasta eso Oye, no estás tan malo Tienes que darle un buen punto y posiblemente desestabilice al enemigo y pues Aquí había un de este de piedra, ¿verdad? Ah, creo que aquí Sí, mira Más, no recuerdo qué enemigo había aquí porque creo que había un enemigo ¿Quién estaba aquí? ¿O no había nadie aquí en el enemigo? Ahora, primeramente vamos a ver si hay mimi Mimi, aquí está mimi Cadenas adelante Cadenas hacia atrás, cadenas hacia atrás Este que nos da diente de león Que también, a ver ¿Quién tiene cuánto pide para poder usar? Eh, se pide... A ver ¿Pide 40 de fuertes? No, no No voy a dejarlo 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 Y vale mucho la pena No sé, pues escucho ruidos extraño No sé si alguien se está acercando a mí Están hasta abajo todo A ver, a ver Y... A ver Ahí está Pues a ver Debo de admitir que ahorro bien lento A pesar de tener el anillo Pero bueno Y aquí está el mimi Que problema es que este wey Posiblemente me va a matar Ahora voy a... Voy a tratar de jugarla A ver si puedo Es que ni siquiera se ve aquí, eh Oye, ese ataque... Mira, lo maté con... Cuatro Que me da Garrote oculto Creo que eso sirve para el tema de... De fantasmas O sea, y eso que voy a una mano No voy a... No voy a... No voy a dos como tal Miento voy a... Miento voy a una... Voy a dos manos Pero si fuera una Posiblemente batallaría más Para... Para derrotarlo Aquí pues no puedo entrar Que creo que ese es un atajo Pero no... No puedo entrar todavía Aquí arriba pues hay más gente Así que... Vamos a ver qué pasa A ver qué pasa Esta bomba ha sido muy buena Porque te protege prácticamente De todos los daños Y si te equipas el escudo De... El escudo... El anillo de... Para no recibir daño O bueno, el daño físico Que sea menos Y de hecho me lo voy a equipar El problema es que a lo mejor Me quite la estabilidad Mira... Aumenta la frena Aumenta la frena Afecta ataque físico Eso sí, me manejo Me voy a quitar la estabilidad Bastante Pero... Le voy a poder hacer... Mira... Mira... De una... O sea... Haciéndole puro contraataque Ni batallé Y... De hecho ese güey me mató A la primera de otra vez Que ya jugué Igualmente con la partida de nivel 5 De hecho que nivel soy único El nivel... Nivel 47 O sea... Tres niveles y prácticamente soy como... Como el nivel... 50 Que había hecho la otra vez Este es Mimic... Este... Un... 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 de estar más buena de momento lo que yo voy a hacer esto y vuelvo a me cargó esta mina vuelvo a hacer el mismo ataque otra vez y repito lo mismo o sea y eso simplemente la tengo más 5 también me hace falta subirla ya sea ya sé que lo voy a subir un elemento o la vaya a subir a más 6 de martes a más días y ahí viviendo más o menos cómo voy a subir pues este buen sal con 2 con 2 nada más aquí no recuerdo que había creo que estamos cerrados no recuerdo pero aquí hay gente creo aquí no hay nadie aquí la otra vez que me espantó un wey que estaba y ahí está ve la espada no se ve el wey así nada pues no me está viendo pero no viene está lo peor es que no viene así bien oye vienen bien eso no vienes y la última oye que bien que me dio es la espada de caballero de plata voy a compararla con la que tengo espada de caballero de plata oye no está mal cuánto pide de fuerza anda de destreza son 22 y no está están más muy pasa esta se parece buenos más o menos se parece a la de caballero negro pero si subo la destreza con la destreza a nivel 22 el daño que voy a tener no tengo menos de 99 porque la estrés no la tengo bien pero el daño va a ser brutal que voy a hacer con esto y aparte creo que es es más ligera o sea es mucho más ligera que la que traigo yo así que hay que aprovechar hay que aprovechar la situación aquí tenemos un tipo el cual ya viene ahí colmina ya así la y te lo llevo los tres y ya creo que creo que la armadura como tan mal no le llega a dar no recuerdo pero si la da oye uno no oye se cubrió se cubrió el wey con el de escudo en esta oye fíjate aún así aunque no tenga el anillo de estabilidad no me llega a quitar como tal el atleta y eso está muy bien creo que acá no creo que no no todavía no voy a bajar por aquí porque ahí es otra zona un poco más difícil sí puedo ir ahorita pero quiero abrir un pasadizo primero para ya no tener que volver a recorrer todo esto que aunque a ver siendo sincero hasta puedo formarme el escudo de esos caballeros a mí aquí está nuestro amigo voy a quitarme a través de la espada ok te voy a quitarme a lo mejor voy a hacerlo así nada más que voy a tener cuidado de hecho voy a estar así miras voy a pegarle voy a hablar y me voy a pegar voy a pegarle y me voy a pegarle y te llevas a la espada de las calles no no te has desgrado es el fruto de vanguardia como tú y yo yo creo que algo y podemos resolver esto juntos esto es bastante seguro necesitaremos 3 no tal vez 5 mmm es bastante seguro realmente esto es bastante seguro Y aquí tenemos unos amiguitos Que ahorita los van a ver Voy a tratar de traerlos Es que el problema es que si le pegan al NPC Se va a poner en modo furioso Aquí me voy a tener que jugar muy bien Abre, abre, abre Si le alcance a abrir Ya aquí ya no puedo morir siquiera, no hay problema Igual mis armas se quedan aquí Para atrás Y creo que todavía tengo tiempo para Mira los bots Chécate cuánto había, no tengo nada de vida Con que me den un mugre golpe y ya estoy muerto A los bots, que no manches Mira, no sé qué me dropeó Pero debe de ser algo muy bueno Porque todo el color que tenga dorado Otro menos Oye, creo que hasta estoy batallando menos con esta arma Que con la del caballero negro Quiero me dropeó una parte de su armadura Otra arma Otra arma Otra arma Otra arma Otra arma Y aquí el otro Bueno, me falta uno, creo Me falta uno O ya derroté a todo Ya derroté a todo No hay que... No es mi... Está hacia atrás Y aquí el demonio Ahí está Y ya podemos volver a hablar con él ¿Qué nos va a dar a ver? Un niño diminuto Que creo que sirve para aumentar más la... Que... Más la vida No recuerdo Y ahora sí ya podemos irnos a la parte inferior Que es subiendo por aquí De hecho es que... A ver... Creo que... Creo que hasta puedo llegar a subir Si puedo llegar a subir los niveles Con y medio no exactamente El pasadizo es por aquí Y aquí siento siempre que... Aquí debe haberlo escondido Que no lo veo como tal Porque es que estas partes Se ven muy bullies Para que haya algo aquí ocurrido Evidentemente no va a haber nada Pero... Digo, o sea Se ven muy obvia Pero no Voy a ver la otra parte A ver si hay algo Creo que no Porque a ver Estas dos partes grandes Para que se supone que están Si no hay nada Ni... O sea El cambio de armura Sin duda alguna Fue un buen estabilizador O sea Aparte de que ya no traigo El anillo De... De estabilización La armadura así me hace... Me hace ahora sí que la ayuda Porque si no pues Me comería todos los ataques Que me hagan los enemigos O sea Ni siquiera podía hacer los ataques Porque ¿Cómo se... Me desestabilizarían? Los ataques contundentes No los hay Así que Pues si los hago Lo cual Eso indica muy bien Creo que el único problema Es con el güey Que trae la labada Porque con el que trae la espada Realmente es un tanto Sencilla La labada está más complicada De esquivar Y ese ataque es de área A ver O sea y aparte O sea Chécate No sé cómo estoy De milagro vivo Pero Estamos vivos A uno de mí Va a tener que subir Tiene para acá el güey Si sube De verdad Si hay alguien Mejor lo voy a enfrentar aquí Porque el güey Si está en esposo cerrado Es más complicado Enfrentarse de él No Pero creo que no va a venir No no viene No se queda Ay Me voy a tratar Y el problema es que no quiero morir aquí Ahí viene No quiero morir aquí Porque aquí aparecen los enemigos Y aquí está Y aquí está más que perfecto Allá Al fin lo tiré Pero ni creas Tiene un buen de recuperación El güey Y aquí está Se llama Así me alcanzaba No sé si No sé si venga por mí Pero Esperamos si Está bien No oye ni tengo Y viene todavía No voy a bajar Este voy a bajar No si va a bajar Porque el que no va a bajar Pero baja hasta acá No 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 Por qué Porque usan el alabarda Y a la vez Se está cubriendo O sea no Si tal vez atacara Con la espada Llego en el alabarda Solamente Podría hacerle Contundente Pero Lo bueno Que mis almas Están en aquel lado Pero Sí creo que justamente Está No 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 Aquí no Están Subiendo aquí El problema Es que aquí está Un güey Y este güey Si me lo ve No creo que ya me llegó Va a subir hasta acá Y mis almas Están De hecho está subiendo Porque escucho su armadura Mis almas están De este lado Justamente Está subiendo el güey Si subimos A ver Si está subiendo De hecho De hecho Ahí viene O sea Este me puede atacar Y mira O sea puedo hacerle Otro ataque Y otro más Y el eco Boy no tiene recuperación Pero el güey De la alabarda Al estar atacando A la vez Y Cubriéndose No Literalmente El daño que le voy a hacer Va a ser nulo De cinco veces Que el ataque Si acaso dos Le hago un crítico Y esas cinco veces Me lo va a tener matando Así que No voy a perder Esas 25 mil almas Que traigo Mejor me las gasto Por acá Y de hecho Voy a subir Destreza A ver Me faltaría Me faltarían Como dos, mi No, pero voy a gastarla De hecho Voy a gastarla Que serían A ver Este cuánto Dos mil Ochocientas Me hacen falta Ochocientas Basta Si porque Este Este me va a dar Como dos mil Tres mil Creo Y subo otra vez destreza Y así creo que ahora sí ya puedo usar El arma que les digo Ahí está Y esta arma A comparación a la que yo traigo Esta En total de daño Si yo me la equipo De hecho ahorita me va aquí fuera Aquí lo tengo a A una mano El daño que hace Creo que sería la primera arma Sería 223 Si no es la primera arma Si me la equipo dos manos El arma hace 227 A ver si ese es igual porque no es Si mira 223 227 No, la mente no cambia mucho Porque pues no es una espada Así que tú digas Que si me la equipo una va a ser más baja Creo que se puede hacer esto acá No y aparte no quita No quita tanta estar No quita tanta estamina Lo cual Me gusta Y si se puede escalar A ver no, no Otra este mundo Porque aquí estoy viendo Cuando tenía un buen también El problema es que esta espada Creo que no hace No hace el ataque que hace el otro Así que Creo que aquí tendría que No más que nada Con el escudo Vaya No, mira es que No, creo que prefiero Mis veces en la otra No te digo No te digo que no es buen arma Pero es un arma Rápido O sea Yo por si una arma contundente La cual pueda manejarla bien Porque si es un arma La cual no puedo No puedo estabilizarla Pues Voy a tener ciertos problemas Al momento de estar atacando Ese güey va a venir Y que ya viene para acá Y lo peor es que son Los güeyes de la barda Y esos güeyes Creo que son los peores De hecho mira Ya que estamos aquí No, mira es que me acaba de ver El güey que está aquí Va a venir Espero no venga Mira aquí lo que me hizo falta Es que me escudo Me la pongo aquí La espalda Y me suena más rápido La también No me la puse Y ahí Ahí me quitaron más luz De hecho Ahora que lo pienso Creo que no tengo Humanidades Sueltas O sea una sola Pues sí No O sea tendría Tendría dos Tendría cuatro Ahí Bueno No es que tengo que gastarla Muy bien Porque para la hora del boss No me la quiero estar jugando Demasiado Que aquí hay un güey Decide una No y Deja Deja que me suba un poco El aguante Y posiblemente Ese pelín de estamina Que más hace falta Para hacer el contraataque Voy a terminar Matando al enemigo Directamente Sin necesidad De que me haga daño O sea Así Y de hecho Si me quedara un poco Quiero hacer este contraataque No me queda mucha Estamina Pero si tuviera un poco Más de aguante No No Dios le acabo de regalar Ah no No lo mata la pelín No lo mata la pelín No es que no creo No lo mata la pelín No lo mata Un solo Un solo ataque Pero no Es prácticamente No es posible Si la mejoras Pero no es posible Si no tienes el nivel Que la tengo Ay el problema Es el güey de la barda Y es que aunque he hecho De eso Esa área De hecho Yo puedo evitarla No puedo ir Y ir directamente Ya con el voz Pero Aquí viene el problema Es que creo Ah de hecho Creo que aquí No es que primeramente Tendré que regresar a la hoguera Porque necesito obtener No Miento 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 No inicié a regresar a la hoguera Porque creo que justamente No es que tendré que regresar Otra vez O no No recuerdo Si por aquí estaba la herrera O sea que les comento Creo que sí Ah Creo que sí Por aquí estaba la herrera Este No me acuerdo No me acuerdo Si estaba por aquí Estaba por aquí Ah Creo que estaba aquí No Ah si mira De hecho Está abajo la herrera Nada más que sí Lo primero que voy a hacer Es quitarme la arma Siempre suelo pegar golpes A lo menso Por error Y mejor así Sin Entender Ninguna Ninguna Para ayudar Creo que Eh Esto es muy nervioso No creo que me voy a atacar Si me ataca Luego creo Ah Este es el cofre que dice Pero no sé si lo robo Y me voy a querer matar Por robarle Como Mira aquí está Ahí No me aparece No me aparece No me aparece No me aparece Para mejorar A electricidad No se supone Que a más 5 Era para mejorar La electricidad Porque ya De hecho De hecho Si yo quiero Mejorarla No me voy a dejar A ver Donde está Donde está Ya se me perdió otra vez El arma De hecho No está Mira A ver Esto que Claymore No De hecho No está Mira Nada más Esta es la espada Del dragón negro Pero esa No me interesa Se puede no reparar La barda De Indira A veces Te dije Que no se podía reparar Mira Solamente Se puede reparar La barda Normal Y ya Así que Es arma De hecho Esta voy a repararla Armadura Creo que No la noté Comprar el objeto Tenemos aire De hecho Esta es la armadura Que traen los grandes Que están allá Dentro Flechas Unas flechas grandes Es que Es que realmente A ver Entonces No voy a poder Mejorar el arma Porque de hecho Mira Aquí no me deja No me deja O sea Que tendría Que volver Otra vez Con Lo Con El Herrero Que está allá Por la Portaleza De Zen Porque Este lo que hace Es que Esto exactamente No sé Que Esto Para mal Pero esto No me interesa Esto El garrote Ay El garrote Divino Estaría mal Porque con este Garrote divino Puedo Atacar A los Esqueletos De la De hecho Ir a esto Aunque Creo que me piden No me piden nada De hecho Voy a ponerlo A divino Porque Ah no miento Es que El garrote Oculto No era Para Tegar A los Pantanos No pero Ya me iba a ponerlo A divino Ahí está Y ya puedo Irle mejorando Puedo ponerlo A más 25 Ah no Pero Espérate Que estoy Viendo Que si Lo subo Automáticamente Pierdo 233 No No se Le cuento Y en electricidad No sé Por qué No tengo Nada El cofre Que tiene Ahí Si lo Agarro Me Me Pega Lo que No sé No me voy a Me voy a Quedar Matar Por Por Agarrar El cofre Anillo De halcón Oye No me hizo Nada Pero ese ¿Qué es? Es un No lo había Visto Anillo De halcón Aumenta De halcón Ah Pero No está Mal Lo que Si voy a Hacer Es Es Comprarle Flechas Eh A la Barda Gigante Y hace daño Eléctrico Pero Cuesta 10.000 Almas O 5.000 5.000 ¿Verdad? Me Tientas a Comprarle De hecho La voy a Comprar La Salvarda Me gusta Bastante Y voy A Comprar Flechas Oye De electricidad No estaría Mad Porque Estudian Pero El problema Es que En cada Una Cuesta 700 Es comprar La normal Que no es Que tenga Muchas Pero Bueno Y a ver El arma Esta Puedo Como tal Mejorarla No No puedo Mejorarla Bueno Pero Ya Es bien Yo pensé Que este Rom Iba Mejorar El arma La ¿Cómo se llama Esta Mínima La Soy Hander A nivel 5 No O sea A nivel 5 Ya está Pero Al modo Eléctrico Oye Lo que me Me refiero La Labarda Esta Que Esta Esta Pero Creo que No voy A poder Usarla Porque Esta Cosa Esta Cosa Está Enorme A Dos Manos Si A Ver ¿Cuál Es La ¿Qué Es Lo que Pido 36 De Fuerza Y Tengo 28 Que Te Asumo Que Esta Te Asumo Que Esta Arma Es Muy Buena Igual No Porque De hecho Las Escalas ¿Cuánto Están? Escala D Y D A B C Pues No Es Tan Mala Tampoco Ni Tan Buena Por Así Decirlo Pero Prefiero Mil veces Esta Ahorita Ya Perdí Las Digo Ya Perdí Hacer Las Armas Así Que Me Da Igual Perderlas Hablando De Eso Por Aquí Hay Un Pasadizo Justamente Por El Cuál Iniciamos A A Tampoco De Abra De También Lo Que Quiero No Morir Porque Voy Porque No Tengo Humanidades El Problema Es Que Quiero Invocar Este We Si Me Abre La Puerta No mejor de este vuelo de edad. Vale, bro. Oye, ya me hace, ya me hace el ataque, el contraataque sin necesidad de gastar estamina. Ah, es que ese ataque que hace. Eso sí, creo que necesito un, con uno que me suba el aguante creo que ya puedo armar la, mira, aquí está la puerta. Ya si no tengo necesidad de rodear y me acaba de, como es posible que eso traspase la mure para, digo, la puerta esa. Aquí hay un objeto, si mal no recuerdo. De hecho ahí viene uno. Ya esa puerta ya está abierta, así que tenemos ahí un paso ahí. Van a hacer electricidad. No, si va a seguir. Ahí viene, ahí viene. Ok, sí. Oye, me gusta ese ataque, o sea, tengo que crearle un para, para golpearle, si no, creo que, a ver, necesito subir. Es que no tengo, no tengo el escudo de esta mina, ahí está. Sí, necesito subir un pelín de aguante y creo que ahora sí ya me puedo hacer daño, un buen daño contundente con el, con esta arma, ¿no? Porque le puedo hacer un golpe doble. Pues a un contraataque vaya. Y el contraataque ese no es que sean, no es que sean, no es que sea andar, pero si ataque se quita, se quita mucha vida. Y este que esta arma siento que sí es muy buena, lo decir, Kander, pero, lo que no sé es que, no sé si subirla, es que se quita, pero por lo mientras le voy a bajar más, sí. Ya como vaya avanzando y como vaya viendo las guías, pues, voy a ver a qué nivel la mejoro. Porque es buena arma, no te lo niego. Un arma contundente. Y aquí, no es que aquí necesito, aquí ocupo regresar a la boya otra vez. Lo que me gustaría es abrir la puerta que está ahí al fondo. El problema es que estos bueyes, estos bueyes no me van a dejar abrirla. De hecho, mira, sientes que dorme ojos aquí, aquí podemos vengarnos del buey que mató a la, a la guardiana de fuego, pero aún no lo vamos a hacer porque no tenemos ni esas cosas, así que, pero aquí así aquí me la puedo estar jugando. Bueno, aquí voy a abrir la puerta. Aquí me la jugué y ahorita me la voy a jugar muy bonito porque me va a pegar de bueyes una galleta, para probar el milagro. El problema es que este buey corre bastante, así que no. Y humano, creo que, creo que humano, creo que no estoy. De hecho, y viene corriendo, güey. De milagro, no me alcanzo a pegar. Lo bueno es que creo que uno de estos se bugea, aquí en, aquí al subir, voy a ver si se bugea, si es que se llega a bugear. Ay, ojo con los ataques. De hecho, en la barda es justamente la que yo traigo yo. No. Y estos son un problema porque... Si te llegan a matar y más si traes almas encima. Humedidades y algo, más que nada una candilla, pues va a separar bastantes. Aquí me va a curar porque... Bueno, ya abrí varios huesos, así que no creo que vaya a haber problema. El problema es este güey que está aquí abajo. No le puedo hacer... O sea, como trae la la barda... Mira, ahí sí lo puedo tirar, pero me va a pegar otra vez. Ah, no. No está. 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 No está que dejaban pues justamente la armadura que ellos traen amor de plata y todo de plata y de aquí lo que yo es que igual me la estoy jugando bastante porque puedo morir bien fácil y problemas como es que humanidades no tengo bueno si tengo pero puedo perder a alguien rápido y las humanidades para que los quiero pues para invocar a él pero obviamente tengo que llevar si es que es que de hecho fíjate hasta hasta de hecho voy a voy a estar justo para las humanidades creo que lo primero que haría yo será cargarme al tipo que mató la huella de fuego y creo que se me da pero manilla de semana lo que nos hicieran 5 o 6 manía y ese ataque o sea uno de esos y fíjate uno de esos con la espada del caballero negro creo que eran como dos golpes no como cuatro golpes más o menos o sea y ni aún así lo terminaba matando o sea todavía tienes que hacer varias cosas ahí para poder matar de hecho de hecho por aquí ni a ver tengo que bajar tengo que bajar otra vez el pasadizo está donde era el pasadizo por ahí era por aquí pero el problema es que tengo que correr bien rápido porque ese voy más de edad me hace con el lavado en las tocadas y que de este no me voy a enfrentar porque me voy a tener amoritarles porque yo me voy a enfrentar más de acá y aún no reforzarle esto pero creo que creo que es suficiente con cinco igualmente jugando hasta pero y no venga el win por lo que es y ahí viene alguien 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 no viene y viene muy rata voy tenta para sacar ahora va a venir y aquí justamente lo que yo puedo hacer es que lo que me estaba diciendo hace rato de la de la orden nuevo equipo de hecho de hecho está pudo ponerla eléctrico pero es que esta cosa que le cuesta mil cada uno así que creo que no es conveniente donde estamos dos veces que me habían dicho y ya puedo usarla le vamos a que si no vamos a transportar al mundo del culpable y y y y y y y y y aquí pues ya estaremos en el mundo ese del culpable no podemos irnos y digamos si nos llegas a derrotar por x o y no perdemos el árbol de jones o sea podemos volver donde mismo y no se pierda afortunadamente si no pues ni tiene chiste oye qué es lo que hago con este tipo primeramente me lo traigo ahorita va a decir para decir algo así tengo que correr porque este tipo creo que es usan las armas de asesinos si no recuerdo y aparte traigo dos sublitos trae un mago y trae creo que un peso creo que la pesa uno recuerdo exactamente oye ya casi me jerga un wey el problema es que esto trae imagen y ese ataque es ataque cual nunca lo había visto no 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 aquí aquí me la jugué bastante me la jugué un montón o terminan muriendo creo que sí y porque atrás de mí creo que viene un otro wey ese wey corre bastante de hecho muchos de los más veloces que vi no sé si viene atrás de mí creo que sí verdad es que se me que más corre de los tres de hecho creo que no no puedo mirar ya me está siguiendo para acabar oye posee el de la verdad ya sea me la esquivan todos el mago ese parece que trae poderes tómate el de estos wey me vas a saltar de encima pure mago ay bueno espérate espérate que ese es el trase crítico así que no quiero no quiero que me agarre por la espalda mi mundo me dice no por eso por algún motivo no te va a matar el mago verdad una estúpida el mago me cargo una me cargo del otro wey y me maté el mago no lo puedo matar porque el mago se queda se queda a distancias y de aquí que llegó a otros dos tipos locos pues ya me pegaron vaya o sea igual lo que me sorprende es que las almas no se pierden así que es que de hecho mira es que de eso soy tonto porque tengo una cantidad es que esa cantidad tengo una cantidad más o menos 40 mil almas pura alma pura alma guardada vaya pero no quiero gastarlas porque sé que va a ocuparla para mejorar el arma y no quiero gastármelo no solo ahorita tengo ocho mil almas pues así de rápido mira ya una similidad aquí me caerá hasta el muro y de la barda y el wey viene para acabar la técnica con este wey puramente no es tan no es tan complicada porque chica pero ahorita va a dar la vuelta y tarda mucho en atacarme mira viene para acá bueno para preparar me hace una no le hago otra ahí el problema es el muro en mago es de ahí en adelante creo que no hay ningún otro tipo de problema creo que no hay límite o sea para para invocar esto creo que no había límite y realmente aquí el único objetivo es matar al que no es al que no es un un centinela vayas al del medio pero obviamente como están los demás pues dime tú como carajo voy a matarlo si nosotros lo están protegiendo y el mago ni si ellos al mago los magos aquí en Dark Souls hacen bastante ataque o sea los magos aquí en Dark Souls hacen bastante daño o sea tienen una defensa del nabo pero los ataques que hacen son contundentes o sea quitan bastante podría caerle ah genial pues tío mi mona vuelve a atacar es como que no tienes otro momento es en mi corre en vez de correr salta en qué momento en qué momento le ocurre saltar a mi mona este voy a hacer la carga así que voy a irme corriendo sé que viene con la carga encima aquí no puedo matarme los tres porque está bien puedo hacer carga otra carga y de hecho creo que ah genial me das un parry cómete esa y me va a comer de paso la mure bola está dando una comida pero te comes esto no tío se libró neta se libró no tío no la puedo estar creyendo o sea como se libra el último mure golpe y de paso me esquiva el golpe y eso o sea ahora resulta que la espada más contundente me bloquea con las espaditas que traen no entiendo no entiendo neta digo oportunamente las armas no las pierdo así que pero se podrá usar se invoca infinitamente no es así es una invocación infinita así que no hay problema y es que ya me urge a llevar la hoguera porque con esa tengo más oportunidades de que no me mate no puedo llevarla porque justamente las a ver las almas que tengo perdón las humanidades eh no entiendo no entiendo maneras eh porque no las tengo ahí está o sea tengo cuatro el problema es que puedo vivir y puedo volver o puedo volver humano de hecho para vivir tengo que volver humano o sea no es que no quiera vaya pero el problema aquí viene es que si me matan otra vez acá o me matan llegando al bot no voy a poder hacer absolutamente nada y voy a tener más tocar para armar humanidades o comprarlas en este caso y aparte están bien caras es por eso que no le quería dar todas las humanidades al tema del pacto vaya esto no dejan en sí gran cosa todo lo que dejan pues es nada tío tipo ay no es que no es pero al de arriba de hecho si te diste cuenta ya no tenía para matarla pero como me hizo un mugre fíjate eso es lo que no entiendo no sé cómo es posible que te esquiva en ataque contundente no te lo esquivas sino que te hace para arriba a veces si se puede hacer eso pero la armadura que trae y las armas que son las las esto que no es posible no recuerdo como se llama exactamente pero algo así si me toca algo así que son las armas de bandido de ladrón y tengo mi mono cuando se le da la gana de correr corre y cuando no ni corre es que es un gran problema porque yo lo que quiero es que mi mono corra y de hecho es que puedo hacerle un crítico aquí pero no me la quiero jugar porque una y viene el mago solo a ver espérate que el mago es quien sabe que no corre no corre mi mago quien sabe quien es pero esquiva todo ahí viene la verdad espérate que no me hago un ataque por detrás de hecho sabes que era yo mira ah espérate genial me esquiva todo corre me va a hacer un ataque físico el mago el mago es el mejor fíjate igual aquí mi equipo de otro escudo si me das tamina pero no la que yo quisiera cúrate 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 tarda mucho por hacer esto a ver aquí está no pero no le hagas un ataque de eso con eso no le explico nada le hace un ataque con escudo dime tú que le voy a hacer con un ataque y me da el mago en esta no 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 con el mago no se puede jugar no me va a tocar perder esas mura dos armas no y no tanto o sea porque porque esto me sobró de hecho me sobró uno el problema ese maldito mago ese y no me iban a decir gente es que te puedes atraer uno no me puedo atraer uno por uno porque se puede hacer una batalla muy regalada se va a medir uno se va a venir el otro y ahí te cuento va a ser pues tener nunca acabado ahí quedo vivo ah que traigo la traigo a dos manos si si ah eso es muy 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 no me acuerdo que trae no me acuerdo que el mal traía a una mano tiene que traer la dos es que no es que el tema de magia el escudo que traigo de lema creo que si me llega a proteger algo es más esperanza y no no me tengo que enfocar nada más de wey de magia que viene mal wey ay ahora si ahora si fallo ahora si ahora si no está fácil ah todavía no bueno aún lo que puedo hacer es directamente irme con los bosses el problema es que necesito invocar a su aire pues voy a redactarle porque vas a invocarlo porque si no le invoco se me hace un poco más complicado derrotarlo mira y de hecho voy a hacer el experimento que posiblemente en esta vez y es que Dios dispárale con arco mira para que veas que realmente no sirve atráemelos uno por uno no tiene chiste porque realmente no se puede porque realmente no se puede no se puede atraerlo con el arco y de hecho le puedo dar de distancia y ya lo compro antes jugando y el arco no hace daño no tienes que hacer carácterle para que reaccione aunque no he intentado con la piromancia pero dudo que igual hace daño letal dudo mucho pero bueno no voy a descartar usar piromancias en caso de que esté en peligro pues lo voy a usar porque son un buen distractor es que nada más tengo dos estos así que digo cuando mi mundo quiere correr corre como no ahí está corriendo es que tiene un barrito que están ahí no 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 el mago 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 oye pues si o sea con milas de daño es que el wey a ver y aquí aquí tengo que quitarme tengo que quitarme tengo que ponerme la espada y me mejor me la voy a poner a dos manos no no te tomes eso no a una mano no pero bueno ay le doy a loco ay mía es que si me ya me critico me critico ven hazme lo que tú quieras un buen mago de mi leo de esquiver mi mono está bien tonto que más te cuente no entiendo el tema de las es que con mi mono cuando quiere correr corre pero no quien sabe que es y aparte caigo de aquí que se recupera vale pues está muerto ay esquiva genial no pues genial está muerto ahora sí güey neta que no está güey güey neta 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 güey no sé cómo ahora sí está muerto ya me da igual si me ha matado o no pero ya automáticamente ya cumplí con la ya 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 me pueden matar si quieren automáticamente ya regreso a esos dos es que ni siquiera a esos dos ni necesidad de derrotarnos y ya de hecho me da cinco humanidades adenio de favor y un alma de guardián y podemos volver por donde venimos de hecho mira para no perder tanto tiempo que no tengo tipo a dos voy a ser regreso de regreso de regreso más tengo cinco pero bueno y ya puedo utilizar las almas ya puedo tener un poco más de soporte para utilizar el problema es donde me maten lo voy a perder y lo que no quiero voy a empezar otra vez güey esto es para que recuerdo el culpado en mi pelado es un recuerdo güey voy a utilizar dos una para ser humano y otra para ir a la hoguera para tener los disestos bueno primero me revierto hueco para volverme humano y luego no me deja y la vivamos para que nos dé más esto nos van a las 10 ahora el problema es que no quiero perder la humanidad porque si la pierdo de hecho creo que hasta puedo mejorar otro nivel más yo lo mejoraría aguante no sé por qué pero checate la energía me la sube 112 quien sabe ahorita me la sube